La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa Hermanas y hermanos, sean bienvenidos y bienvenidas a la Eucaristía de este domingo 13 de mayo. Oramos por todas las mujeres que han sido víctimas de violencia, por los comunicadores y comunicadoras, por los desempleados, por los niños y niñas enfermos. Y también presentamos al Señor las demás intenciones que ustedes nos han enviado. Oramos por nuestros hermanos y hermanas fallecidos Osvaldo Díaz, Domingo Valdés, Lucila Hernández, Domingo Fernández, Susana Mieses, María Toribio, Demetrio García y Francisco Osvaldo Díaz. Hoy celebramos la subida del Señor al cielo, es decir, su ascensión a la derecha del Padre. También hoy la Iglesia celebra la 52 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el lema La Verdad los hará libres. Es una oportunidad para orar y reflexionar sobre la comunicación del Evangelio a través de los medios sociales como son la prensa, las redes sociales, la televisión, la radio y el Internet. Oremos por los comunicadores sociales para que comuniquen la verdad y promuevan los valores del Reino de Dios. Para presidir la Eucaristía de este domingo, nos alegra tener con nosotros al Padre Federico Marcial Sánchez de la Parroquia, Nuestra Señora de la Evangelización y la Capilla San Benito de Alameda. Oramos por sus proyectos personales y comunitarios y por cada uno de ustedes presentes en el canal. Puesto de pie, con el canto de entrada, iniciamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Como decíamos al principio de esta celebración, celebramos en este día de hoy la solemnidad de la Ascensión del Señor, Jesús que sube a los cielos. Antes de celebrar los Sagrados Misterios, en un momento de silencio, pedimos perdón al Señor por nuestras culpas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, mis hermanos. Oh Dios, cuyo Hijo asciende hoy a los cielos en presencia de los apóstoles, concédenos según su promesa, que permanezca siempre con nosotros en la tierra y que nosotros merezcamos vivir con Él en el cielo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, mis hermanos, para escuchar la liturgia de la palabra. En los hechos de los apóstoles se nos narra la despedida de Jesús y cómo da a los discípulos las instrucciones para que sean testigos de su amor y les reafirma la promesa del Espíritu Santo para que tengan su fuerza para comunicar y hacerlo presente a través de la predicación y de la Eucaristía. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó, No se alejen de Jerusalén. Aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Ellos los rodearon preguntándole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó, No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como le han visto marcharse. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilos, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. La segunda lectura, tomada de la carta a los Efesios, nos habla de que Jesús bajó a la tierra y subió al cielo. Antes de marcharse, nos dejó los distintos ministerios para que continuáramos su misión del reino de Dios, viviendo siempre la comunión fraterna. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, le esté espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que les llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, y por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo, ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todos en todos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hoy contemplamos la subida de Jesús al cielo y el envío de sus discípulos a continuar su misión en el mundo. Se va, pero se queda de muchas formas en medio de nosotros hasta el final del mundo como lo hace en la Eucaristía y a través de nosotros sus misioneros que convocan a toda la gente para que creyendo en Él tengan vida y vida en abundancia. Puesto de pie con el canto, nos preparamos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, ellos, se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, mis hermanos, vamos a sentarnos para compartir un poquito en este día de hoy lo que es la solemnidad de la ascensión, pero no podemos perder de vista dos actividades que también se celebran en este día de hoy. Bien, como lo es, este día celebramos el Día de Fátima y también, pues, ya lo decía Payano al principio, el Día de las Comunicaciones Sociales. Felicitamos a todas las que se llaman Fátima, como también a todas las parroquias que llevan por nombre la Advocación de Fátima y también a los Geraldos del Evangelio que en este día de hoy, pues, también van a celebrar a su patrona, la Virgen de Fátima, que son vecinos de mi parroquia, Nuestra Señora de la Evangelización. Entrando en materia, yo voy a dividirlo en tres partes. Hablar un poquito de la ascensión, un poquito de las comunicaciones y un poquito de Fátima. Vamos a comenzar, sobre todo, con la solemnidad que celebramos en este día de hoy. Cuando nosotros miramos el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versos 19, decimos la siguiente frase, mis hermanos, El Señor fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. En esta palabra del Evangelio de Marcos, mis hermanos, podemos encontrar el misterio que recordamos hoy, la festividad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Solenidad que nos invita a cada uno de nosotros, ante todo, a meditar sobre todo el alcance del misterio que nosotros celebramos en este día. ¿Qué significa para nosotros, mis hermanos, que Jesús ascendió al cielo? Aquí tenemos que tener en cuenta una dificultad que muchas veces, en ciertos lugares, cometen. Fíjense que nosotros celebramos la Asunción de la Virgen María. María fue llevada y hoy celebramos es la Ascensión, no Asunción. Cuidado con eso. La Asunción es cuando Jesús subió por sí solo al cielo. La Virgen fue llevada en la Asunción, no en la Ascensión. Entonces, a veces cometemos el error de decir una y otra de lo que no es. Por eso, en este día de hoy, nos preguntamos nosotros, ¿qué significa la Ascensión a los cielos? No son las categorías espaciales las que nos permiten captar, mis hermanos, adecuadamente ese acontecimiento, ya que solo la fe descubre su sentido, pero sobre todo también su fecundidad. Por eso, mis hermanos, el decir se sentó a la derecha de Dios. He aquí el significado primero de la Ascensión. Y aun cuando la expresión es imaginaria, puesto que Dios no tiene ni derecha ni izquierda, encierra un importante mensaje cristológico, mis hermanos. Jesús, resucitado, entró plenamente, incluso con su humanidad, a formar parte de la gloria divina. Y más aún, mis hermanos, a tomar parte en la actividad salvífica del Dios mismo. Por eso hemos escuchado, sobre todo en la segunda lectura, lo sentó a su derecha en el cielo, por encima de todo principado y de toda potestad y fuerza y dominación. Por eso el cristiano, mis hermanos, ya no tiene otro jefe fuera de Jesucristo. Muchas veces nosotros nos quedamos con las cosas foráneas, donde estamos buscando, donde no hay. Sin embargo, nosotros debemos acudir a ese que nos dio la vida, que fue el Señor, y que hoy resucitado, y en su ascensión, se manifiesta y se revela en nosotros. Lo segundo que podemos ver, mis hermanos, en esta solemnidad de la ascensión, es la potestad que el Señor, cuando asciende al cielo, le deja a los apóstoles para que realicen su misión evangelizadora en esta tierra. No los deja solo, sino que les deja sobre todo su misión. Y fíjense cómo comienza deletreando las distintas cosas que el Señor les deja a los apóstoles para que les realicen esta tierra. Primero, curarán a los enfermos, sacarán demonios, predicarán. ¿Cuánto nos falta, mis hermanos, el hecho de predicar, el hecho de llevar la palabra del Señor a los demás? Pero antes de eso, nosotros tenemos que llevarla con el testimonio de vida. Si nosotros no damos testimonio de lo que somos, no podemos predicar absolutamente nada. Por eso que en este día de hoy, mis hermanos, la ascensión nos ayude a cada uno de nosotros a tener fortaleza ante los avatares que nos presenta la vida. Y sobre todo dentro de poco que se acerca la difusión del Espíritu Santo sobre nosotros a través de Pentecostés, que esta ascensión del Señor nos invite a dar un paso más, un paso más a la evangelización, un paso más a entregarnos por entero a los demás, pero sobre todo con el testimonio de vida. Y dice que cuando nos habla sobre todo del aspecto de las vocaciones, nos dice la mies es abundante y los obreros pocos. Por eso, nosotros somos esos nuevos mensajeros que debemos llevar a viva voz el mensaje de Dios a los demás. Y aquí termino el diálogo de la ascensión. Y entro en la segunda parte, que es este día de hoy que nosotros celebramos, el Día de la Comunicación Social. ¿Cuántas cosas nos hacen falta, mis hermanos, para poder llevar una comunicación transparente? Muchas veces los comunicadores de estos días se venden por vagantelas. Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestra sociedad y es por el hecho de que no son transparentes, ni mucho menos saben llevar la verdad como se debe. Porque ante unos pingües beneficios que se dan por debajo, yo digo la verdad distorsionada y el Señor no quiere que llevemos eso. Porque el Señor ante todo fue transparente diciendo la verdad a todo. Y el primer comunicador que nosotros tuvimos fue el Señor para los demás. Por eso, que en este día de hoy en las comunicaciones sociales nosotros sepamos ser transparentes, que la verdad sea ante todo y que no nos debemos, no dejemos que las vagateras del mundo traten de opacar la buena lectura y la buena llevada sobre todo de las cosas buenas que nos tiene las comunicaciones para poder enseñar a los demás sobre todo como el Señor nos enseñó a nosotros. Sobre todo siendo transparentes y diciendo la verdad. Y por último, mis hermanos, en este día de hoy celebramos a la Virgen de Fátima. Fíjense que en Cova de Iría en aquel momento se le presentó a los tres pastorcillos y logró verdaderamente dejarle sobre todo a ellos que pudieran proclamar que el Señor estaba vivo y que sobre todo salía para todos. Pero sobre todo en la última parte les hablaba de la sanación de los enfermos y de ahí el aspecto de que en la gruta que está en el lugar donde apareció la Virgen de Fátima logran sanarse muchas personas y un día como hoy el Papa invita sobre todo con un tren de ir hasta aquel lugar y poder llevar muchos enfermos para la sanación. Por este día de hoy que pidamos por los enfermos y que sobre todo la mano sanadora de Dios llegue hasta ellos y que esa vocación de la Virgen de Fátima ayude verdaderamente a sanar a tantos que están ávidos de que se les hable de Dios. Nos ponemos de pie mis hermanos y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible e invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y no venga con gloria para juzgar vivos o muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de Vida que procede del Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo reciba una misma gracia de la gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y a vida del mundo futuro Amén mis hermanos y mis hermanas presentemos al Señor nuestras necesidades Padre de la gloria escúchanos Padre de la gloria escúchanos por la Iglesia para que lleve el mensaje de salvación traído Cristo a todas las personas a través de los medios de comunicación social y sean un mensaje de aliento de esperanza y de compromiso oremos Padre de la gloria escúchanos por los gobernantes del mundo para que sean servidores de la verdad faciliten y promuevan los valores del reino a través de los medios de comunicación social oremos Padre de la gloria escúchanos por los más pobres que nosotros por todos los que sufren por todos los que pierden la esperanza para que a todos llegue la proclamación del reino de Dios y puedan encontrar camino de solución a sus problemas oremos Padre de la gloria escúchanos por quienes trabajan en los medios de comunicación para que su búsqueda sea siempre la verdad para que usemos bien esos medios y que también los usemos para evangelizar oremos Padre de la gloria escúchanos por esta asamblea aquí reunida por toda nuestra comunidad para que continuemos la misión de Jesús como misionero y anunciadores del amor de Dios oremos Padre de la gloria escúchanos escucha Señor nuestras súplicas y la que están en lo más profundo de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén sentamos el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él ponen hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso te presentamos ahora Señor el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hasta las realidades del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual después de la resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos y antes sus ojos fue elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo quien nos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos tones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cálix y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cálix de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía mis hermanos y mis hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo monseñor osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles esa la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbanos del mal amén líbanos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente un saludo de paz te da la paz y contigo no me importa de donde tú vengas si detrás del calvario tú estás si tu corazón es como el mío dame la mano y hermano serás dame la mano dame la mano dame la mano y hermano serás dame la mano dame la mano dame la mano y hermano serás oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz mis hermanos y mis hermanas este es el cordero de Dios Cristo salvador del mundo que quita los pecados dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor invitamos a ustedes mis hermanos que están en sus hogares a unirse con nosotros en una comunión espiritual el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo mirad Jesús resucita hoy mirad la tumba está vacía el Padre ha pensado en Él de los hombres es Señor de la vida salvador mirad Jesús resucita hoy mirad vive a nuestro otro lado la muerte no tiene poder proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy Él vive entre nosotros es Cristo el Señor aleluya 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 oremos mis hermanos Dios Dios Todopoderoso y Eterno que mientras vivimos aún en la tierra nos concede gustar de los divinos misterios derogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo por Jesucristo nuestro Señor hermanos hermanas estamos llegando ya a la parte final de la eucaristía en este domingo en el que celebramos la ascensión del Señor y también saludamos a todos los comunicadores y comunicadoras como nos ha manifestado el padre Federico en la homilía que podamos llevar un mensaje de esperanza a tanta gente que lo necesita a los que nos siguen por Radio ABC Vida FM Tele Vida el canal católico de la familia muchísimas gracias por su sintonía las personas que vienen al canal a colaborar con la eucaristía seguimos extendiendo la invitación para que nos apoye en esta obra evangelizadora hoy agradecido de que esté con nosotros el padre Federico Marcial Sánchez ha venido de la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización y Capilla San Benito de Alameda gracias por aceptar la invitación al hermano Rafael sirviendo y a César en la parte de la música ahora vamos a prepararnos para recibir la bendición recibir la bendición ustedes saben que yo siempre le tengo la tarea a todos en este día de hoy que celebramos la ascensión del Señor vamos a recordarla dibujando entonces vamos a buscar la ascensión por ahí y vamos a coger un papel y vamos a dibujarla y vamos sobre todo a tener lo que nos dijo en la homilía pues esa pregunta ¿qué significa para mí la ascensión del Señor? mirándola primero la dibujo después la miro y digo ¿qué significa eso para mí? así que esa es la tarea de este día de hoy también quiero agradecer a todos aquellos hermanos que el pasado viernes estuvieron con nosotros en la cena pan y vino que tuvimos en el club Arroyo Hondo gracias por darnos ese granito de arena para la actividad que vamos a realizar en nuestra parroquia posteriormente así que el Señor bendiga la generosidad que ustedes han tenido para compartirla con nosotros el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre una Ave María la Virgen Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Nuestra Señora de la Alta Gracia Toma tu Virgen Nuestros corazones no nos abandones jamás jamás no nos abandones jamás jamás con mucha alegría con mucha alegría mis hermanos podemos seguir en la paz del Señor Demos gracias a Dios buen domingo para todos El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría Ave, Ave, Ave María Ave, Ave, Ave María A tres pastorcitos la Madre de Dios revela el misterio de su corazón Ave, Ave, Ave La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa